A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tengan todos buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera, depende de donde nos escuchen. Y bienvenidos otra vez a este programa, charlas de orientación religiosa. ¿De qué vamos a hablar el día? Bueno, les voy a pedir un favor. Que hagan, esto ya se lo he dicho antes, que hagan de misioneros invitando a otras personas. Por ejemplo, la semana pasada, unos 5.000 vieron el programa no entero, vieron algo o lo que fuera, según nos manda la estación. Y unas 3.000 personas lo vieron entero. Bueno, es un buen número, pero puede ser que si nosotros invitamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, pues hagamos un buen trabajo. Porque Cristo quiere que nosotros seamos todos misioneros, no solamente los obispos, el Papa, los sacerdotes, las monjas, no, todos los bautizados. El día que nos bautizan, si se fijan o se acuerdan la última vez que lo hicieron, pues después de que se bautiza, después de que se echa el agua, se le pone al niño una bendición o a la niña, una bendición en la frente, otra en los oídos y otra en los labios. En la frente se le dice que ya, como estaba bautizada, pues es sacerdote, profeta y rey. Eso lo vemos en la Biblia todo el tiempo. Participamos de la vida de Jesús. En la boca, para que nuestros labios, nuestra boca, ayuden a extenderse más el Evangelio del Señor. Y el oído, para que oigamos la voz de Dios. La voz de Dios, que nos habla continuamente, como buen padre de familia. No crean que hay que ir a la iglesia también, sí. Pero la voz de Dios, un día hablaremos de esto. Está a través de nuestros padres, nuestros amigos, cualquier persona. Tenemos que tener un poco de criterio y darnos cuenta. Hay siempre la voz de Dios, existe la voz de Dios que está en los aires, que sale de una persona o sale de otra, eso. Pero cuando nos bautizan y nos ponen la sal, ahora ya quitaron la sal, porque los niños le han molestado la sal. Se bendicen los labios y se dice para que hablen de las cosas de Dios, naturalmente. Bueno, hoy entonces vamos a hablar de Ascensión del Señor. Esta fiesta antes se... Bueno, todavía, pero digo, le voy a explicar esto. Esta fiesta se celebraba antes un jueves. Porque sucedió 40 días después de la resurrección. Justamente 40 días después de la resurrección es esta fiesta. Pero como es una fiesta muy bonita y con un significado estupendo que voy a hablar ahora, para que la gente no la perdiera, porque el jueves se trabaja, entonces la cambió la iglesia hasta el domingo. Este domingo que estamos celebrando ahora. Sí, en realidad, ¿se acuerdan que nos enseñaban en el Catecismo? A mí por lo menos. La fiesta fue el jueves, los 40 días. Y decían, hay tres jueves en el año que relumbran más que el sol. Corpus Christi, no, jueves santo, Corpus Christi, el día de la Ascensión. Caen en jueves. Ahora, como digo, pues, para que esas fiestas sean celebradas, es imposible luchar contra el trabajo, ¿no? Hay que trabajar. Entonces la iglesia, los obispos y el papa, la han puesto el domingo para que la gente la pueda celebrar con su significado. Bueno, ¿y qué significa la Ascensión? Yo creo que muchos pensamos, yo también, yo tardé en entenderla, ¿eh? Muchos pensamos que la Ascensión es que Dios, Jesús, se va. Pero claro, la Biblia dice que subieron a, vamos a hablar de eso, que subieron a un monte, camino de Betania, San Lucas, que es el cronista principal de la Ascensión, y que desapareció en una nube. Y claro, entonces, decimos, se fue. Se nos escapó de la Tierra. Pues miren por dónde es todo lo contrario. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Podemos hablar? Podemos decir que necesitamos un desenlace lógico. La Ascensión es un desenlace lógico de la encarnación, el punto final de un círculo iniciado en Nazaret. Un santo hablaba de Cristo con la imagen del sol y decía, salió de lo más alto del cielo y vuelve al más alto del cielo. Pero ahí está el problema. Cuando dice que vuelve a lo más alto del cielo, pues creemos que se nos va. entonces, les voy a como muestro un botón a decir unos versos que escribió el padre Fray Luis de León, un gran poeta, pero también un gran teólogo. Aquí escribió como poeta. Porque esto que escribió como teólogo ni él mismo lo creía, ¿no? dice así, y dejas pastor santo tu grey en este valle hondo, oscuro, con soledad y llanto, y tú rompiendo el puro aire, te vas al inmortal seguro. Los antes, los santos, los antes bien hadados y los ahora tristes y afligidos a tus pechos creados de ti desposeídos a donde convertirán ya sus sentidos. Bien, entonces, escribiendo como poeta dice eso. Claro, después enseñando como teólogo o experto en las cosas de Dios no dice eso. Lo que es realmente la ascensión vamos a hablar hoy y es esto. Dejemos claro que con la ascensión Cristo no se alejó sino que asumió una vida con la que realmente podía estar más cerca de todos. Me quieren perdonar que todavía anda esta lección conmigo. Así que repito, dejemos claro que con la ascensión no se alejó como dice esa poesía sino que asumió una vida con la que realmente podía estar más cerca de todos. Adquirió una eficacia infinita que le permita estar en todas partes. San Pablo definía esta realidad con una frase muy bonita que dice subió a los cielos para llenarlo todo con su presencia. Fijaros, llenarlo todo con su presencia. La ascensión significa que Cristo el Señor ya no está sujeto a las leyes físicas a las que respetó y obedeció al hacerse hombre. Eso significa la ascensión. Significa que Cristo el Señor ya no está sujeto a las leyes físicas a las que respetó y obedeció al encarnarse, hacerse niño. Con la ascensión Jesús ya está libre para estar con todos en todas partes y al mismo tiempo. Claro, como Dios estaba siempre en todas partes y al mismo tiempo, pero como hombre estaba allí donde estaba su cuerpo. Como nuestro, sujeto a unas circunstancias físicas y geográficas. Entonces, la ascensión significa que Cristo el Señor ya no está sujeto a leyes físicas a las que respetó y obedeció al ascensión. Con la ascensión Jesús ya está libre para estar con todos en todas partes y al mismo tiempo. Fíjense qué equivocado estaba yo y los que piensan que la ascensión es, como dice la Biblia, que subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y ahora vemos eso. No, no. Con la ascensión ya está libre para estar con todos. en todas partes y al mismo tiempo. Antes de la resurrección ascensión al hacerse hombre estaba donde estaba su cuerpo como nuestro. Ahora ya no. Ahora se entienden aquellas palabras que dijo Jesús. Yo estaré con vosotros siempre hasta el fin de los siglos. con vosotros y con todos en Europa, América, Asia, África y Oceanía. La ascensión significa pues que Cristo está contigo y conmigo siempre y en todas partes. Con la ascensión la presencia de Jesús es europea, americana, africana y asiática. Antes estaba solamente en Palestina, ¿no? Y no se trata naturalmente de una presencia sentimental de un enamorado que quisiera desearía estar siempre con la persona que ama. No, 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 no. Se trata de una presencia real y personal como solamente la puede tener Dios. Una presencia real y personal con todos los seres del mundo que lo acepten, que no lo rechacen. Ascensión significa Dios me ama, vive conmigo, me acompaña al trabajo, a la escuela, en mi vida. Por eso esa fiesta es hermosa, ¿eh? Ascensión significa Dios me ama, vive conmigo, me acompaña al trabajo, a la escuela donde yo vivo. Era como si por primera vez dejara escapar libremente ese poder de Dios. Dice San Juan en el Evangelio me verán subir a donde yo estaba al principio. Alusión clara de su existencia como Dios. Ahora lo está cumpliendo. Sigue mirando, dice, hasta que una nube le oculta sus ojos. Ellos sabían que la nube era en el Antiguo Testamento el signo visible de Dios, el símbolo del misterio, el vehículo de la gloria y majestad de Dios. Eso es lo que significaba la nube en el Antiguo Testamento, que era lo único que conocían ellos. En el Nuevo Testamento, una nube había aparecido en la transfiguración en el monte Tabor. Y a las horas más humillantes de su pasión, Jesús había anunciado a los sumos sacerdotes que deberían regresar entre nubes del cielo. El Salmo dice, ha hecho de la nube su carro y vuela sobre las plumas de los vientos. Muy poeta, ¿verdad? Pero apliquemos la fiesta de hoy a nosotros los seres humanos. No debemos de hacerlo como debemos de hacerlo con todas las fiestas del Señor. No sería bastante con admirar esa vida y bendecirla. Toda ella debe repercutir en nuestras vidas. La nuestra debe ser una copia de la suya, un calco. Podemos comenzar diciendo que hoy, con esta fiesta de la ascensión, estamos celebrando también el triunfo del cuerpo humano, de nuestro cuerpo. En el cielo no había ningún cuerpo humano, hasta que subió Jesús. Después él va a llevar el cuerpo de su madre y después iremos todos. Antes de la ascensión no había nadie. el que descendió cuando se hizo hombre era solo Dios. El que ascendió era Dios y hombre. Bueno, ahora alguien quizá pueda preguntar ¿y qué pasó con aquellos justos que vivieron antes de Jesús? ¿Dónde estaban? Que dice una famosa frase en el catecismo en el seno de Abraham. ¿Qué significa eso? Ya hablaremos un día de esto. Bajó Dios, pero esto significa la ascensión, bajó Dios subió hombre. El que sube es un hombre entero en cuerpo y alma. La carne de un hombre, de un verdadero hombre, entra ahora a formar parte de esa nueva vida y se hace eternidad. Los hombres somos eternos, ¿no? Y Jesús tuvo que hacer lo que hizo para que seamos eternos. Lo mismo pasará con nosotros, con nuestra carne. Entrará a formar eternidad. y lo mismo ha sucedido con todos nuestros queridos familiares y amigos no están en los cementerios. Y hablamos un día de esto, ¿se acuerdan? Han entrado con Jesús a la eternidad. El cuerpo de Jesús y el nuestro tienen el mismo destino. ese regalo nos lo ganó nuestro Señor con su muerte y resurrección. Es maravilloso todo esto, ¿eh? esta carne que asciende al cielo es carne sin pecado, pero no por ello menos carne, carne transfigurada, pero carne radical y absolutamente humana, como era nuestra, aquella carne que nació del vientre de María Santísima. Esta fiesta es, pues, fiesta en que se celebra el triunfo de los valores humanos, el día de la victoria definitiva de todo lo que somos los humanos. En las palabras, la ascensión celebra naturalmente a él que volvió donde estaba en el mundo entero, claro, pero ahora con su cuerpo y también está celebrando esta ascensión nuestra victoria como seres humanos. Pero de ver a Jesús ascendió y a no sé qué lugar dicen algunos que llamamos cielo y al ascender nos abandona digo esto porque es la idea no que nos abandonaba pero pero que era algo como alejarse de nosotros la tenía yo hasta que lógicamente lees bien las escrituras y cambies por completo Jesús no se va simplemente deja ser visible en la ascensión no nos deja huérfanos sino que es instalado más definitivamente entre nosotros con su presencia en otras palabras si Jesús no hubiera ascendido estaría donde estaba antes de su resurrección en palestina y los que no estamos de palestina nos quedaríamos sin la presencia de Dios la ascensión es una fiesta maravillosa es una fiesta que le está diciendo que Dios por eso decía estaré con todos ustedes como estar con todos nosotros con el pensamiento solo no no en persona ahora se explica por qué él dijo a la samaritana y como después san pablo repetía muchas veces todos los apóstoles que somos templo de Dios un templo vacío si no hubiera Jesús subido a los cielos que no significa al cielo no 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 ya veremos eso si la ascensión de Cristo fuera una verdadera partida de la cual solamente nos dejara su recuerdo esta fiesta sería triste su encelamiento a ver su encelamiento subir al cielo sería para nosotros un enterramiento lo voy a repetir su encelamiento encelamiento subir al cielo el hecho de que subiera los cielos sería para nosotros un enterramiento pero la verdad es que Cristo se quedó realmente y verdaderamente con nosotros hasta la consumación de los siglos usted donde está y yo donde estoy siempre podemos decir Dios está aquí así así lo había prometido el mismo y así lo cumplió por la extensión no se fue a otro lugar sino que entró en la plenitud de su padre como Dios y como hombre fue exaltado en su humanidad y precisamente por eso se puso más que nunca en relación con cada uno de nosotros es por ello muy importante que sepamos comprender lo que decimos cuando afirmamos que Jesús subió al cielo o que está sentado a la derecha del padre verdad en la biblia la palabra cielo no denomina propiamente un lugar ese es el problema no lo entendamos así en la biblia cielo no significa un lugar vamos a verlo en la biblia la palabra cielo no denomina propiamente un lugar cielo es un símbolo para expresar la grandeza de Dios cuando percibimos la distancia que hay que existe entre Dios y nosotros no encontramos otra forma de expresión que señalar que señalar a distancia entre el cielo y la tierra no como el niño que no encuentra otra expresión para decirle a su madre que la quiere mucho le dice te quiero desde aquí hasta el cielo no es verdad así así la biblia habla de que Dios está en los cielos y nosotros en la tierra y esto con esto está diciendo que Dios es grande y pequeño en nosotros eso en lenguaje bíblico es lo que significa que él está en el cielo y nosotros en la tierra que él es grande y limitado de nosotros con la ascensión Cristo no se alejó sino que asumió una vida con la que realmente podía estar más cerca de nosotros perdonen si la ascensión nunca estaría con nosotros completamente adquirió una eficacia infinita que le permitía estar en todas partes y con todos San Pablo describe esta realidad con una frase hermosa subió a los cielos para llenarlo todo con su presencia todo y todos por eso cuando decimos que Cristo está sentado a la derecha de Dios Padre no caigamos en la ingenuidad de creer que se trata de un desplazamiento local que el Padre estaría a la izquierda de Jesús a la izquierda del Hijo está sentado a la derecha del Padre bueno hay que entender eso la derecha es un símbolo de preferencia ¿no? bueno como Dios hombre porque como Dios Jesús como Dios Padre Hijo Espíritu Santo es la misma la misma naturaleza de Dios pero cuando decimos que está sentado a la derecha de Dios Padre hablamos de Dios como hombre y no es que esté sentado en una sella a la derecha es una expresión que usamos para decir que está metido en la vida de Dios como hombre también lo único que están que estas palabras quieren decir es que Cristo ingresa en la plenitud de su gloria cuando decimos está sentado a la derecha de Dios Padre quiere decir que estas palabras quieren decir es que Cristo ingresa en la plenitud de su gloria porque por otro lado esto es importante lo que voy a comentar con ustedes que está con su Padre ahora por otro lado donde está el Padre el error nuestro es pensar que está y hablamos de esto hace un poco allá en el cielo no es eso donde está el Padre donde está el Hijo donde está el Espíritu Santo naturalmente San Juan el evangelista San Juan nos da la respuesta definitiva en las palabras de Jesús dice Jesús si alguno me ama y guarda mis palabras mi Padre le amará y vendremos a él y haremos en él o en ella nuestra morada extraordinario esto si alguien me ama pero ella mi Padre y yo el Espíritu Santo también vendremos a él o a ella y haremos en él nuestra morada ahora Dios está en nosotros por eso somos templos de Dios palabras extraordinarias y obsérvense que aquí se trata de una presencia no de una presencia cualquiera Jesús nos habla de una morada que dice muchísimo más que una presencia nos damos cuenta ¿no? por ejemplo tú estás en la escuela tú estás en el trabajo pero estás temporalmente estar de paso la morada la tienes en tu casa y aquí Jesús dice si alguien me ama vendremos a él o a ella y haremos en él o en ella nuestra morada estaremos con él siempre no de paso tampoco sentimentalmente solo hemos pensado eso yo creo que algunas veces podemos caer en el error porque somos humanos ¿no? claro ya la Biblia nos habla esa expresión de que estuve está en el cielo y nosotros aquí en la tierra es muy difícil entenderlo ahora totalmente lo vamos a entender cuando estemos allá pero pensar en eso ¿dónde está el cielo? ¿dónde está Dios? ¿y dónde está Dios? dice la Biblia en el corazón que ama a Dios la persona que ama a Dios claro fíjense qué extraordinaria verdad que nos tendría que llenar de una alegría tremenda cuando tú amas a Dios y eres templo de Dios y yo ahí está el cielo ahí está la Santísima Trinidad ahí están los santos la Virgen San José los apóstoles tus antepasados tus difuntos acuérdense que la palabra difunto significa campeón uno que recibió el premio no muerto si me aman vendremos a él y haremos en él nuestra morada no tienes que gritar para hablar con Dios solo con el pensamiento puedes hablar también los grandes místicos aquellos que han tenido una experiencia con Dios muy grande la que quizá no sé yo por lo menos todavía a esa experiencia no sé si he llegado o no dicen que la tercera clase de oración creo que ya lo dije pero vale la pena repetirlo la tercera clase de oración es la quietud y eso ya lo dije la primera es la oración vocal o mental puedes rezar el Padre Nuestro vocalmente o puedes estar pensando en que tú eres el templo de Dios sin que digas nada eso es una y que mi casa es el templo de Dios pero claro ahora sobre eso le voy a contar un un hecho pasó un hecho o sea algo que sucedió en mi vida mi madre se va de este mundo al otro estaba yo entonces en Roma y fui al funeral que está cerca Roma y Madrid o España y bueno la velaron en la casa en un pueblo pequeño de la montaña y a la mañana siguiente viene la misa y llevan el cadáver de mi madre y yo me quedo allí iba a celebrar la misa yo me quedo allí y veo que mi padre no se mueve bueno y dije yo padre vamos a la iglesia vamos al templo y dice hoy no voy a Nova no hoy me quedo en estas palabras hoy me quedo en este templo estaba diciendo la casa donde viví con tu madre 67 años bueno a mí me impresionó yo me quedé unos días allí en casa y un día íbamos a pasear le gustaba leer mucho a mi padre ya de mayor no podía tanto pero siempre digo yo esto lo han leído en alguna parte porque habían escrito los obispos y el papa un documento en el que hablaban de los dos templos del templo del barrio donde vamos a rezar la misa los domingos y del templo doméstico o sea la casa que la casa la tenemos que convertir en un templo y que es un templo si es que nosotros invitamos a Dios a que venga a nuestra familia entonces mi padre habrá leído eso le dije yo padre usted ha leído algo así dice no le pregunto porque cuando le dije que fuéramos al templo a la iglesia usted me dijo que se quedaba aquí que era el templo de mi madre es que los obispos y el papa han escrito un documento en el que al templo del barrio por hablarlo así hablan del templo del barrio y del templo que somos nosotros del templo doméstico la casa y usted como dijo que se quedaba ahí que no iba al templo del barrio ese día para la misa él iba siempre a misa claro pero que se quedaba allí donde vivió en el templo dijo él en este templo donde vivió con tu madre 67 años y usted leyó ese documento dice no no lo leí pero ya lo sabía yo dijo él yo sabía que esto era el templo donde creía ustedes bueno eso es eso significa la extensión extendiéndolo un poco no se subió a los cielos arriba y nos dejó huérfanos como dice la poesía esa no 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 la extensión quiere decir que está con nosotros cómo va a estar con nosotros cómo va a estar lo que él lo había prometido yo estaré con todos ustedes hasta el fin del mundo si se nos va al cielo a este cielo que ya ven naturalmente sabemos que el cielo de los astronautas no es el cielo de Dios pero hablamos del cielo porque ya les expliqué antes la extensión significa que Dios Jesús no está sujeto ya a ninguna ley humana antes quiso sujetarse a esas leyes antes de la resurrección por eso vemos que estaba en Belén estaba en Jerusalén estaba en San María etcétera etcétera pero fíjense en un detalle después de la resurrección ya no andaba con los apóstoles aunque se apareció a ellos físicamente y ellos se asustaron sin embargo ya no andaba con ellos su cuerpo ya no estaba sujeto a las leyes físicas ya no tenía que andar de una parte para otra para estar con ellos bueno pues eso es lo que tiene al cuerpo glorioso de Jesús y al subir a los cielos quiere decir que está con todos siempre y completamente esta es una fiesta que era de esperanza y era de alegría Dios está conmigo termina con la frase que quiero que me dicen yo también la frase de Jesús si me aman vendremos a ustedes y haremos en ustedes nuestra morada no pasan no pasan de largo no hacen una visita no haremos nuestra morada eso quiso decir Jesús a aquella mujer perdida de San María cuando dijo no Dios no está en templos de ladrido y de piedra no nosotros somos el templo de Dios bueno y la ascensión lo certifica esa frase la única manera de que esté con nosotros todos en los cinco continentes del mundo es que no esté sujeto a las leyes físicas como estaba antes de la resurrección y antes de la ascensión el evangelista San Marcos prácticamente pone la la ascensión enseguida de la resurrección porque ahí fue donde Jesús ya comenzó a tener todas estas variantes en su presencia de Calvamo ya no estaba con ellos comiendo andando durmiendo no se aparecía de vez en cuando ya no estaba sujeto a las leyes físicas por eso entraba por la puerta se asustaban claro por eso andaba por las aguas bueno anduvo también antes de de la resurrección pero no 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 le gustaba eso él se hizo hombre con todas las consecuencias ahora después de eso después de la resurrección y después de la ascensión ahora ya las leyes físicas no lo pueden tocar antes lo tocaban porque él escogió eso para ser uno de nosotros así que termino diciendo que la ascensión bendita la ascensión que nos hace que Dios esté con todos nosotros pero no como un fantasma por favor realmente es difícil para nosotros entender eso verdad estamos acostumbrados a ver tocar no bueno venimos en el cielo va a ser eso sin que bendita sea la fiesta de la ascensión que Jesús nos ama tanto que cumplió aquellas palabras que dijo yo estaré con todos ustedes no sentimentalmente repito sino realmente no físicamente pero que han dicho que solamente lo real es lo físico es real que han dicho que solamente lo físico es real miren los aparatos electrónicos que tenemos en la mano miren por ejemplo a ustedes que me están escuchando a mí miles de ustedes gracias a Dios están escuchando si fuera física mi voz física es pero los aparatos la hacen que sea transmitida solamente me podrían oír los que estaban enfrente de mí así que aquellos que dicen que si no lo toco no lo creo no saben lo que dicen porque ahora por ejemplo ahora la televisión juegan un partido por ejemplo puedes decir eso ¿no? y ves tú ese partido realmente estamos jugando ese partido de fútbol o lo que sea sí realmente sí y cómo lo ves tú si no estás allá pues por el milagro técnico de los medios de comunicación ¿verdad? pues a un nivel mucho más alto está la relación que tenemos nosotros con Dios porque aquellos jugadores aunque los veamos no están con nosotros Dios está con nosotros su cielo somos nosotros pidamos a Dios que merezcamos siempre que Él venga a nosotros Él quiere venir estoy a la puerta y llamo si me abren entro qué cortes es Jesús ¿no? nos dice y si no me abren echo la puerta abajo abajo no eso el amor no se impone si me abren entro incluso añade si me abren entro y cenaré con ustedes romántico le vuelve Dios ¿eh? y es verdad no hay nada ni nadie nadie que nos ame tanto como Él bendito sea Dios bueno hasta el miércoles si Dios quiere que Dios nos bendiga a todos en el nombre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y recuerden Dios está en ti Dios está en mí cuando lo invitamos seriamente y hace nosotros su morada eso lo puede hacer por la bendita ascensión que ya explicamos hasta el miércoles gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada valores media vive tu fe vive tus valores es